Bueno, seguimos con las locas locas andanzas del mandatario brasileño, porque la verdad es que lo que está pasando en Brasil, hay mucho que hablar. Para resumirlo, digamos que, bueno, Bolsonaro tiene un grave problema de poder, un grave problema de poder y también mental como he señalado, pero de poder, que no consigue tener el control del país. Ya hemos explicado en otros programas por cómo se divide el poder en el Centrao, en el Congreso, y digamos que no lleva a cabo su agenda política. Además, ha perdido el apoyo de buena parte de los militares, que le sostenían, etc. Bueno, esto parecía que Bolsonaro venía a moderarse para conseguir más apoyos, pero ahora ha seguido la senda de la radicalización. Primero lo que ha hecho es denunciar que en 2022, en las próximas elecciones al presidente, va a haber un amaño. Ya lo sabe él, ¿vale? Él ya lo sabe. Porque él dice que cuando él ganó ya lo denunció, que había un amaño, pero bueno, había ganado igual. Y claro, esta vez el Tribunal Supremo, ya harto de que no pare de atacar a los jueces, a la democracia brasileña, le han inquirido a que saque esas pruebas o van a ir a por él judicialmente. Claro, él es que dice que el voto electrónico que lleva en vigencia desde 1996 y sobre el que nadie se ha pronunciado nunca y nadie, se ha o alguna cuestión, ha dicho nada en contra, ahora dice que ese voto electrónico no es seguro y que por lo tanto va a haber un fraude electoral justo cuando todas las encuestas dicen que va a perder las elecciones en favor de Lula da Silva. Así es. Entonces, claro, el Tribunal Supremo a lo mejor le abre un proceso por este caso porque no para atacar a las instancias democráticas y eso por suerte allí hay leyes que van contra ese supuesto. Y claro, ¿él cómo ha respondido? Pues bueno, llevó su ley para quitar el voto electrónico y volver al voto por correo. ¿Qué hizo? Pues organizó un desfile militar, ¿vale? Pues coincidente con que el Congreso tenía que votar esta propuesta, vaya, se organizó un desfile militar justo delante del Congreso cuando nunca pasa por ahí, ¿vale? ¡Qué casualidad! Posteriormente, además, Bolsonaro va a montar otra manifestación más, a sus fieles, ¿no? para cerrar el Tribunal Supremo y el Congreso y a esta manifestación la policía ha dicho que lo va a apoyar masivamente, la policía brasileña, y el ejército que pareciera haberse separado un poco de él parece que vuelve a apoyarlo partes del ejército. Entonces, claro, está viendo como un ambiente de golpe de Estado porque está Bolsonaro solo contra todas las instituciones democráticas del país y con el apoyo de los militares y sus fieles. ¿A qué nos recuerda eso? Bueno, recuerda tristemente a otros tantos golpes de Estado, a otras tantas maniobras que han llevado líderes. A mí me recuerda un poco a Fujimori, por ejemplo, en su momento, cuando torció, gracias al apoyo de los militares, la voluntad hacia su... o sea, el poder hacia su voluntad, perdón. Y bueno, esta estrategia en general, esta estrategia de atacar el sistema electoral, de defenestar a las instituciones, de decir que hay un fraude, que hay una conspiración contra él, de decir que va a haber un fraude en el voto... Bueno, es la misma estrategia que ha utilizado, por ejemplo, Keiko Fujimori en Perú durante las últimas elecciones, que además perdió en favor de Pedro Castillo. También lo hizo Vox durante las elecciones madrileñas, pero bueno, al final no tuvo mucha repercusión. También lo hizo Trump en Estados Unidos y bueno, ya sabemos cómo acabó. Fue el precursor. Fue el precursor de esta estrategia y ya sabemos cómo acabó en la toma del Capitolio por parte de sus seguidores el pasado 6 de enero. Claro, si es que a la extrema derecha el problema es que no le importa quebrar la sociedad para ganar un poco. Es que se lo cargan todo. O sea, van contra polarizar la sociedad, destruir los pilares básicos y ya entonces ganar, si hay suerte. Claro, lo de Trump no salió bien porque finalmente ni la policía ni el ejército se puso de su parte. Pero claro, si aquí ya hay una manifestación en frente del Congreso o frente a las instituciones públicas y democráticas donde ya ha dicho la policía que se va a presentar en masa, pues hombre, no parece que la cosa pinte bien. Tiene muy mala pinta. Tiene muy mala pinta y bueno, seguiremos muy atentos a Brasil y a lo que hace el mandatario y cómo acaba toda esta historia.